Golpear primero, este partido era fundamental para llegar con la ventaja al Zapriza y ojalá pasar a la final. ¿Cómo no confiarse en esa ventaja el miércoles? Nosotros tenemos claro que no hemos ganado nada, para nosotros más bien sentimos que vamos perdiendo por uno, hay que llegar allá a buscar el partido, a plantearlo de la mejor manera y ojalá sacar el pase a la final. ¿Satisfechos con el resultado? Siento que jugamos bien hoy, pero vamos a quedar satisfechos cuando pasemos a la final. ¿Lona Alcábala o Lona Camerina? Bueno, estamos más unidos que nunca, estamos más unidos que nunca y esto nos da un nivel de motivación extra para llegar a la final y ser campeones de nuevo. ¿Lona al jugar con la desesperación del Zapriza es fundamental? Ellos tienen que ir a buscar los goles. Nosotros tenemos que llegar a hacer un partido inteligente, tenemos que hacer nuestro partido sin pensar tanto en lo que puedan hacer ellos y pensar más en lo que podemos hacer nosotros. ¿Un gol es fundamental, verdad, también, Lona en el Zapriza? Claro, nosotros vamos a salir con la convicción de meter un gol rápido allá, vamos a buscar el partido y ojalá pasara a la final. ¿Qué juego espera Ronald para el miércoles? Un partido complicado, más complicado que el de hoy, ellos van a ir por todo, siento que van a dejar más espacios al estar más concentrados en conseguir el empate que en recibir un gol.